Parte de la información que Insibume nos ha trasladado es que la actividad del volcán podríamos considerarla ya en estos momentos dentro de los parámetros normales. Recordemos, a partir del día domingo en hora de la tarde inició una fase de erupción que duró aproximadamente 36 horas. En estos momentos se ha podido apreciar algunas explosiones, algunas columnas de ceniza que se elevan alrededor de los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Nosotros mantenemos siempre el monitoreo en ese lugar, puede existir incluso la presencia de finas partículas de ceniza en este sector, tomando en cuenta la dirección del viento que sería hacia el sur y suroeste del edificio volcánico.